Jorge Morales, me gusta que el lugar sea amplio, las instalaciones están muy modernas, no se esforza uno mucho cuando usa unos ejercicios, es un ambiente muy agradable, desde que entra uno se respira aire fresco, a pesar de que estamos haciendo ejercicios, usted sabe sudamos, pero lo mantienen limpio, yo creo que es una buena salud, porque desde que hacemos ejercicio, hacemos cardio o algo así, agarra una buena condición y se siente uno mucho mejor, bueno yo cuando llegué aquí yo sentía que tenía mi estómago muy grande, las máquinas que utilizo, no se esforza uno mucho, hace uno poco ejercicio y se siente luego luego, yo mi estómago me bajó bastantísimo y ya cuando corro no me canso tanto.